El gobernador decidió participar en el cuarto foro de transparencia y ética pública que se hace aquí en la gobernación, precisamente porque quería tomar la decisión de enviar a la legislatura bonaerense el proyecto de ley de transparencia, ética pública e integridad que fue elaborado durante dos años por la subsecretaría de transparencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, junto en un mecanismo muy participativo a las universidades nacionales y provinciales que tienen sede en la provincia, junto a los colegios profesionales de la provincia de Buenos Aires y junto además a organizaciones de la sociedad civil que tienen funcionamiento en la provincia, más los municipios. Finalmente llegamos a un texto acordado que fue presentado hoy por el gobernador ante este cuarto foro de integridad y ética pública y va a ser enviado a la legislatura. De esta manera la provincia de Buenos Aires va a cubrir una enorme versión normativa que surge a partir del requisito del artículo 36 de la Constitución Nacional, que establece la necesidad de que se dicten leyes de ética pública, ese artículo es del año 1994, desde entonces durante 28 años la provincia de Buenos Aires nunca promovió una ley de ética pública y transparencia, es decir, que esta ley de ética pública va a regular todo lo concerniente a la transparencia en cuanto a la función pública y al comportamiento ético de los funcionarios. Venimos trabajando con los intendentes desde que asumimos la gestión, no solamente en la redacción del proyecto de ley de ética pública, sino en un programa que se llama Red de Oficinas de Transparencia PBA, donde ya tenemos más de 69 municipios adheridos a la red, y con ellos venimos trabajando y acompañándonos en la redacción de su código de ética pública. Lo que quiere decir que cuando la ley esté aprobada ya muchísimos municipios van a tener sus propios códigos de ética siguiendo los mismos lineamientos y eso va a hacer que realmente sea eficaz la ley, porque para llegar tenemos que llegar a través de los municipios y esa forma de construcción y de consensos nos parece que es la mejor, no solamente por supuesto para la redacción del proyecto de ley, sino para todas las políticas públicas que trabajamos desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.